Hola que es la gente de youtube, les doy un nuevo video gente, en esta ocasión les toca la solución al TOTS de la Premier League garantizado que es el día de hoy, lo volvieron a sacar, le quedan dos días, perdón por traer tratando el video pero pues este que está ocupado gente, y posiblemente vayamos a abrir el sobre en la cuenta de Alexis si es que no lo ha abierto, así que vamos a empezar con la solución, decir que vale 166 mil monedas gente esta solución, en ambas consolas, y vamos a comenzar en portería, esta es la del equipo primero que nada, aquí pueden poner cualquier medio 81 que ustedes tengan, y aquí cualquier medio izquierdo, o extremo izquierdo de medio 87, aquí cualquier 87 de media de la que tenga, sea League One o francés, aquí ya las dos sirve, y pues vamos a empezar en portería con Lecomte, Lecomte 6 mil monedas en Xbox, 6 mil 800 en Play, luego lateral por derecha Berratti 25 mil en Xbox, 23 mil en Play, luego Bakayoko, Bakayoko 1300 en Xbox, 1600 en Play, cámara, el otro central, 26 mil 500 en Xbox, 28 mil en Play, Jesús Manuel Tecachito Corona, 1 mil 800 en Xbox, 1600 en Play, Hacinei Acuar, 3 mil en Xbox, 3 mil 200 en Play, Ducure, 16 mil 500 en Xbox, 14 mil en Play, Icone, 25 mil en Xbox, 27 mil en Play, este Kevin Gamero, 17 mil en Xbox, 18 mil en Play, y Gerard Moreno, 23 mil en Xbox, 21 mil en Play, y el último jugador, Rafael Guerreiro, 24 mil 500 en Xbox, 22 mil en Play, y pues con esto completamos esta plantilla, que solo requiere una, y pues vamos a abrir el sobre, a ver que nos toca en la cuenta, aquí estamos con el sobre gente, vamos a abrirlo, a ver que tal nos va, es decir que si vale la pena o no el sobre, es difícil, porque ya los torts están bastante abertos algunos, pero me parece que ya es para estas alturas del juego, si tienen medias, yo me lo haría ya para tener suerte, divertirme y tal, así que por eso lo hacemos, vamos a ver que nos toca, obviamente va a caminar, creo que todos son caminantes, ¿Qué es esto? ¿Por qué sale esa luz? Si es totts, está muy extraña esa luz, hoy Arnold, bueno Arnold no está mal, por lo menos mejor que Wambisaka, pero igual, no me parecen las mejores cartas que pueden tocar, lo mejor sería un De Bruyne, Van Dyche por supuesto, poco más, así que si ustedes quieren hacerlo, inténtelo gente, pueden tener suerte, pues bueno, gracias por ver este video, dejen su like, comenten, los que se parecen de más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y en mi Twitch que también está en la descripción, y hasta el próximo video.